Nuestra atención es energía, nadie nos lo ha dicho, pero es así. Y con nuestra atención creamos lo que queremos crear o no queremos crear. Entonces, como digo, quiero que durante este tiempo que estemos aquí, ustedes mantengan un estado de atención a lo que ustedes están percibiendo o sintiendo. Van a recibir una serie de informaciones desde la visión de la ciencia, pero como digo, se trata fundamentalmente de entender que todo depende de mí y de dónde tengo mi atención. Lo que aprendo, lo que siento, lo que escucho. Entonces, mientras que terminan de sentarse los que quedan, si les parece, vamos a hacer un pequeño juego de enfocar la atención. Entonces, yo les pido, por favor, que lleven la atención a su cuerpo, de cómo se encuentran. Simplemente la atención la llevan al interior de su cuerpo y observen cómo se sienten. Entonces, como digo, lo más importante es que observen cómo se encuentran en este momento, cómo se sienten en la habitación, los pensamientos que entran en su cerebro continuamente y cómo es posible que se den cuenta que la mente está continuamente fluctuando. Cuando la mente está desenfocada, no se puede aprender nada, porque no se graba. Entonces, se trata, como digo, de que mantengan la atención enfocada en el cuerpo, de manera que una parte de su atención esté siempre en su cuerpo. Se puede elegir cualquier sitio, las plantas de los pies, las manos, la respiración. Entonces, me están oyendo, me están viendo, pero no se salgan de su cuerpo hacia mí. Mantengan la atención dentro de ustedes. De eso se trata. Y ahora, si les parece, vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación para generar un campo coherente en la sala. Todos nosotros hemos venido, cada uno de distintos sitios, con diferentes problemáticas y tenemos un campo de energía como incoherente, por decirlo de alguna manera, porque cada uno venimos con diferentes enfoques. Entonces, lo que yo les propongo, no, no, les propongo que tomen conciencia de las plantas de los pies, que sientan las plantas de los pies, que sientan las nalgas en la silla, que tomen conciencia de su respiración. ¿Cómo está mi respiración? ¿Estoy tranquilo? ¿No, estoy tranquilo? Y ahora, si lo desean, pueden cerrar los ojos. Y la propuesta que les voy a hacer es que, con los ojos cerrados, el que quiera, o con los ojos abiertos, intenten contar las respiraciones del 1 al 10. Cuentan la primera respiración, 1, mentalmente, van contando las respiraciones y van contando del 1 al 10. Durante dos minutos, vamos a intentar mantener la tensión en la respiración. Cuando llegamos al 10, volvemos otra vez. 1, 2, con la tensión plena. Bien, entonces, a partir de ahora, voy a decirles ya, y durante dos minutos, enfocan la tensión en su respiración. y observan cuántas veces se les va el coco. Ya. Ya. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Ahora quiero que abran los ojos y que levanten la mano los que han podido contar del 1 al 10 sin interrupciones mentales. Seguido. Muy bien. Estupendo. Hay bastantes personas que lo han conseguido. Genial. Entonces, quiero que se den cuenta de cómo está ahora el ambiente en la habitación. Se dan cuenta de que está mucho más tranquilo, estamos más cómodos, más relajados. De eso se trata. De mantener la mente en un estado de calma y la información entra de manera directa. Entonces, yo la propuesta que les hago es que no razonen, que no entren en pensar, ah, pues esto sí, pues esto no. Simplemente observen lo que sucede. ¿De acuerdo? Bien. Voy a presentar el curso que voy a dar, que van a ser dos módulos. Entonces, voy a ir haciendo presentaciones desde el punto de vista de la ciencia, de diferentes aspectos, con diferentes aspectos de la ciencia. Bien. Entonces, como muchos de ustedes recordarán, la revolución estudiantil ocurrió en París en mayo del año 68. Y como saben, fue la mayor huelga general de la historia de Francia y Europa occidental, que fue secundada por más de nueve millones de trabajadores. Y entonces, en aquella época, había uno de los líderes ideológicos, Luis Powers, que decía, si queremos cambiar las estructuras sociales, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las estructuras mentales. Y de eso se trata, de cambiar la manera en que pienso. Esto no es nuevo, pero bueno, muchos de nosotros posiblemente de aquella época lo hemos oído. Hay una frase también muy bonita de S. C. Clarke que dice, la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y de hecho, como vamos a ver, estamos en unos momentos de la historia en la que están sucediendo cosas que se podrían calificar de magia, si alguien de hace cien años viniera y lo viera ahora, por ejemplo. En cosas, como digo, que voy a enseñarles hoy, muchas de ellas que aparecen en las noticias de un día para otro. Bien, entonces, esta charla trata de ampliar mi visión del mundo. Y digo mi, porque cada uno de nosotros tenemos unos programas específicos, que no son únicos, pero también unos programas sociales. Entonces, para ampliar esa visión he de permitirme aceptar, ver, entender de forma más amplia, sin miedo, sin juzgar, estando sobre todo atento, porque como digo, la atención es lo que mueve realmente. Entonces, lo que sucede en mi mundo o en el mundo externo no es ni bueno ni malo. Simplemente las cosas suceden, son, y la interpretación es lo que se refiere solamente a mí, porque yo soy el que se siente de una manera o de otra. Entonces, ¿qué necesito para, digamos, recibir esto que yo les voy a ir transmitiendo ahora? ¿Qué necesito? Pues necesito, como he dicho al principio, estar atento o atenta, con la mente en silencio y observando todo lo que me sucede. Si me pica una pierna, si se me abre la boca, si se me va el coco, pues vaya tontería me están diciendo, pues no lo entiendo. Eso, a ser posible, mejor dejarlo. Entonces, otra de las cosas que necesito es querer cambiar y aceptar que hay otras posibilidades, otras formas de entender la vida, las cosas, ¿no? Entonces, así, en el intento, cambio mi cerebro, cambio mis conexiones neuronales y creo una nueva realidad, que va a ser mi nueva realidad. Como ustedes saben ahora mismo, se ha descubierto que el cerebro tiene una propiedad que se llama neuroplasticidad y está aprendiendo cosas hasta el último momento de vida. Es decir, uno puede tener 90 años y si sigue aprendiendo cosas, su cerebro está continuamente creando nuevas conexiones neuronales. Es decir, se puede cambiar en cualquier momento. Bien, entonces, yo esta frase me gusta mucho porque es una frase de uno de los grandes científicos del siglo pasado, Albert Einstein, que dice, decía él, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y de hecho, cuando ustedes salgan de aquí, se van a dar cuenta que su cerebro es distinto a cuando entraron. Y todos nosotros vamos a ser diferentes a cuando entramos, porque estamos generando una interacción y nuestras neuronas están aprendiendo cosas nuevas, tanto por lo que yo digo como por el resto de las personas que están aquí. Estamos continuamente intercambiando información y energía, aunque no seamos conscientes. Bien, entonces la propuesta que yo siempre hago, como digo, es observar. Observar lo que está sucediendo. Observar con atención plena. Si observan estos linces, fíjense cómo están. Estos linces son dos animales, es una foto obviamente, pero pueden observar cómo se encuentran en esta rama del árbol. Si se dan cuenta, están completamente relajados. ¿Se dan cuenta? Ahí con las patas cayendo, el rabo, este con la cabeza encima de este. Pero si se dan cuenta, están atentos. Están con los ojos entreabiertos y las orejas de punta. Están completamente atentos a lo que está sucediendo, porque les va la vida en ello. Están completamente relajados y a la vez completamente atentos. Esto es para mí una imagen maravillosa de cómo me gustaría normalmente estar a lo largo de mi vida. Estar atenta y en silencio y observando. Bien, entonces, sabemos que la experiencia de la vida está relacionada con la atención. Y sabemos que donde está la atención está nuestra energía, como hemos dicho al principio. Entonces, como digo, no voy a hacer la meditación, que suelo hacer siempre cuando empezamos las clases, porque es un poquito tarde. Y entonces, como ya lo hemos hecho un poco al principio, el mensaje es que cuando se da el curso, lo primero que hacemos siempre es una pequeña relajación de diez minutos. Bien, de nuevo, recuerden la actitud de estos animales. Me acuerdo una vez que había un señor en uno de los cursos que decía que, como siempre presentaba esa imagen al principio del curso, de las clases, cuando ya íbamos por la clase seis o siete, decía que los veía respirar. Decía, es increíble, si están respirando, se metía con su mente completamente sereno, en calma, entraba en el cuerpo de los animales y los sentía vivos. Eso todos podemos hacerlo. Bien. Entonces, como dije al principio, vivimos en un momento histórico fascinante, en el año 2015, porque nuestra visión de la realidad se ha abierto a mundos desconocidos en infinitas escalas. En el tiempo que dura una vida humana, estamos explorando el universo exterior y el universo interior. En el pasado, hace cien años, pues yo me acuerdo, mis abuelos vivían en un pueblo, eran campesinos o eran lo que fueran, hacían lo que tenían que hacer, nunca salían de donde estaban y su vida se restringía exclusivamente al entorno en el que estaban. Ahora no. Ahora todos nos podemos mover de un país a otro, conocer gente nueva, aprender idiomas, y eso lo llevamos todos. Es decir, en una vida, el mundo ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, estas son noticias que he sacado de internet, pero de estos últimos días, lo he hecho hasta mañana. Esto es una noticia que ha aparecido el 27 de septiembre, que dice que han conseguido unos científicos en la Universidad de Washington La comunicación, la comunicación cerebro a cerebro por internet. Aparece en la revista Nature World Report, es uno de los últimos artículos que se han publicado. Y entonces, este mismo equipo de investigación, el año pasado, este grupo de investigadores de la Universidad de Washington, pudo transmitir ondas cerebrales por internet, para controlar los movimientos de la mano de un colega. Estaban dos, un colega y el otro que transmitía, con su mente, quiero que muevan la mano, por internet, y el otro movía la mano. Entonces, esto lo consiguieron el año pasado. Pero este año, el mismo equipo de investigación ha conseguido no solamente eso, sino transmitir señales del cerebro de una persona, al cerebro de otra persona. Y la probabilidad de aciertos en esta transmisión de señales, no voy a explicar cómo va, pero solamente lo que quiero es que se den cuenta, ha sido de un 72%. Y acaban de empezar, es la primera vez que lo hacen. Bueno, como digo, esto es una noticia de que parece ser que se puede leer el pensamiento, con electrodos en este caso. Aquí está donde lo he sacado, la publicación, yo esto también siempre se lo voy a dar, las referencias de donde saco la información. Y no solamente eso, es que vivimos en un mundo infinitamente grande. Porque una única célula humana, de las 10 elevado a 14 que tiene el cuerpo humano, o sea, nuestro cuerpo tiene del orden de 10 elevado a 14 células, que tienen un tamaño de 10 elevado a menos 6 metros y una masa de 10 elevado a menos 9 gramos. Pues una única célula del cuerpo humano es un ser vivo y además es un ser inteligente. De eso ya hablaremos cuando hablemos un poco de biología. Porque en una célula se dan todas las funciones que se dan en el cuerpo humano. Todas las funciones que nosotros realizamos, una célula lo hace ella sola. Y en nuestro cuerpo hay 10 elevado a 14 células. Y además, una sola célula humana tiene las instrucciones en su ADN que escritas, si se escribieran en un papel todas las instrucciones que tiene el ADN de una sola célula, llenarían 1000 libros de 600 páginas cada uno. Esa es la información que lleva codificado el ADN de una sola célula de un cuerpo humano. Parece que tenemos mucha información dentro, ¿no? ¿Esto qué me estás diciendo? Pues que existe una inteligencia mucho mayor que la mente humana. Porque nosotros estamos por aquí, vivimos unos años, 80 años, etc. Pero nosotros no hemos creado esta información ni nada. Nosotros estamos de paso, ¿no? Luego, de alguna manera, hay una inteligencia, porque es absolutamente increíble lo que se está descubriendo sobre la biología, en este caso. Hay una inteligencia que es muchísimo mayor que la inteligencia humana. Y, de hecho, la inteligencia de la vida es increíble. Esto lo voy a poner así, es la inteligencia de la vida. Porque, de alguna manera, aunque sea el proceso evolutivo, como cada uno quiere pensar lo que puede ser, no voy a usar ninguna palabra, está claro que esto no lo hemos hecho ni nosotros ni los anteriores que conozcamos. Más adelante, no sé, porque no conocemos, pero de lo que conocemos está claro que no. Esto es otra noticia que ha salido hace dos días también en internet. La NASA halla indicios de que hay corrientes de agua salada en Marte. Marte, el planeta más próximo a la Tierra, tenía agua. Y no tenía, sino que tiene. Y es que además resulta que acaban de descubrir que hay como una especie de ríos, digamos, estas estructuras que proceden, como digo, las ha cogido uno de los robots que hay ahora mismo de la NASA en Marte. Esto ha aparecido en Nature Geoscience el 27 de septiembre, esta publicación. Entonces, ¿esto qué significa que haya agua en Marte? Bueno, sabemos que la presencia de agua es una de las condiciones indispensables para la vida, tal y como la conocemos. Entonces, fíjense las implicaciones que esto tiene, el que haya agua en Marte. Esto es donde saca la publicación. Y de hecho, esto es una de las fotos de la NASA donde se ve cómo aparecen esta especie de ríos, como canales que aparecen, que van como moviéndose. Esta es una animación de la evolución de estas misteriosas manchas en los taludes del cráter que llaman Horowitz. Y entonces, lo que han visto es que haciendo el análisis espectrográfico de lo que se mide, de la luz que se mide, se trata de sales que son cloratos de magnesio, hipercloratos de magnesio y sodio, hidratadas, por lo que los autores consideran agua líquida que está circulando por la superficie en la actualidad cuando la temperatura en el planeta es favorable, es decir, en el verano. Entonces, en el verano, cuando empiezan a calentarse estas sustancias, como se ven, aparecen canales. Es la interpretación que ellos han hecho. Y como saben, una de las ideas que tienen ahora los científicos es poder poner gente en Marte. Y para eso se necesita agua, porque sin agua no podemos vivir, está clarísimo, ¿no? Bien, como digo, esto es, acabo de salir, y bueno, Google, aprovechando, aprovechando el descubrimiento de agua en Marte, ha creado un nuevo Doodle. Esta es Marte, que como hay agua, finalmente está bebiendo agua, y está poniendo muy contento, como ven, se pone feliz, cierra los ojitos, como diciendo, bueno, finalmente hay agua, lo puedo sentir ya en casa. Bueno, entonces, ahora esto es otra noticia también, por ejemplo, de astrofísica. Hay una nueva web que se llama Astrovites en español. Y entonces, acaba, en esta ha aparecido un artículo en el que hablan del número de civilizaciones inteligentes que puede existir en el universo. Estamos hablando de científicos que están haciendo cálculos de cuántas civilizaciones inteligentes puede haber en el universo. Bien, pues lo hacen en base a la tasa de formación de planetas que se estima que hay en la galaxia. Este es el artículo y en las personas que lo han hecho. Aquí hay simplemente un diagrama en el que aparece el tiempo desde que se formó el universo, el número total de planetas que se han formado. No voy a explicar nada, pero solo quiero que se den cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, usando la información sobre la formación planetaria, que son modelos que se hacen en astrofísica, muy complicados, los autores, usando métodos estadísticos, limitan el número de civilizaciones inteligentes en el universo. Dar una cota, cuántas puede haber, en función de los planetas que se pueden haber formado en el universo actual. Entonces estiman que puede haber entre 10 elevado a 9 planetas similares a la Tierra. Es decir, mil millones de millones de planetas similares a la Tierra. Y del orden de 10 elevado a 10 planetas gigantes en la Vía Láctea. Solo en la Vía Láctea. Como ustedes saben, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia de tamaño medio. Una de las galaxias pequeñitas, digamos, de las que hay en el universo. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, no está sola. Forma parte de un conjunto de galaxias que se llama el grupo local. Y como digo, nuestra galaxia es una de las relativamente pequeñas. O sea, hay miles de millones de galaxias en el universo. Pero bueno, afortunadamente, ya sabemos que la estimación es que puede haber en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, del orden de mil millones de planetas del tipo de la Tierra. Y entonces, claro, esto sugiere que hay una gran probabilidad de que existan otras civilizaciones. Porque, claro, ¿cómo es posible que los únicos que existan en el universo inteligentes seamos estos humanos que estamos ahora sentados en las sillas? Evidentemente, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, pero desde la lógica. O sea, no hay que irse a pensar en ningún tipo de teorías extrañas, digamos, por decir fuera de la lógica. Bien, entonces, este es Stephen Hawking, que ustedes ya lo conocen, que es uno de los más reconocidos científicos actualmente. Y entonces dice, ha estado en España, ahora les pongo más información, ha estado en un congreso que se llama Starmus, que se hace en Tenerife recientemente, y dice que el verdadero desafío es descubrir cómo serán los extraterrestres. Es decir, que Stephen Hawking, como digo, un científico de los más inteligentes que hay ahora mismo, está pensando no solamente que existan, sino cómo serán esos extraterrestres, ¿no? Entonces, el científico más famoso del mundo alerta, pero fíjense bien, el sesgo, eso es lo más importante, de cómo me llega la información y qué cosa dice la gente. Es decir, con qué sesgo emocional me lo están transmitiendo. El alerta de los peligros que entraña conocer civilizaciones alienígenas. Dice, si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América. A los nativos americanos no les fue muy bien, como ya recordamos, ¿no? Esto ha explicado Hawking en el país en una entrevista exclusiva durante el festival Starmus, etc. Entonces, para el físico británico, que es el, como bien dice, yo soy un ser completamente racional, pensar en vida más allá de la Tierra es completamente normal. El verdadero desafío es descubrir cómo podrían ser estos extraterrestres. Estoy hablando de un ser que usa la mente puramente científica. Pero como se dan cuenta, el sesgo de la noticia es que, claro, como ya Colón hizo lo que hizo, pues los que vengan aquí no van a hacer lo mismo. Cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos a lo que dicen y cómo lo dicen, porque se mezclan muchas cosas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos momentos? Estamos viendo locos los científicos, están hablando de extraterrestres. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver. Esta es otra información que también ha aparecido hace nada en Internet. Volver a caminar con control mental. Creo que muchos de ustedes, a lo mejor en el pasado, han hecho los cursos de control mental de Silva, ¿no? Bueno, esta es otra forma de utilizar el control mental desde la ciencia. Pero, como digo, las cosas se están acercándose a ciertos... Bueno, a ciertas... ¿cómo lo podía decir? No me sale la palabra. Bueno, lo dejamos así. Bueno, entonces, este es un señor que tiene una lesión medular. Es un paciente parapléjico. La noticia apareció el 24 de septiembre del 2015. Un hombre parapléjico de 26 años ha experimentado la sensación de caminar después de 5 años sentado en una silla de ruedas. Lo ha logrado con la energía de su cerebro, a través de la cual ha sido capaz de transmitir las órdenes necesarias a las neuroprótesis que visten sus piernas. Es decir, se puede recoger la energía mental, la energía de los pensamientos se recoge y con esa energía traducida por transductores adecuados, que están basados en la física cuántica, en el movimiento de electrones, etc., pues una persona puede andar cuando lleva 5 años sin andar. Qué curioso, qué cosas más interesantes, ¿verdad? Esto no lo ponen en televisión, ¿verdad? Estas noticias, pues esto, si miran los periódicos, la parte de ciencia, por ejemplo, del mundo, del país, de cualquiera de ellos, aparecen estas noticias, la mayoría de ellas. O en NotiWeb, como digo, como en la televisión no hay tiempo para contar estas cosas, es bueno que nos enteremos, porque esto es público. Como digo, yo lo único que estoy haciendo es darles la información que veo en Internet, o sea, no me invento nada. Vale, bien, entonces, las cosas, como digo, se están moviendo en muchas direcciones desde muchos frentes, ¿no? Esto solamente es, como digo, algunas de las que he seleccionado. Vale, entonces, la física cuántica, como ya ustedes saben, es una teoría que surgió hace más de 100 años, y es lo que se va a hablar en el primer módulo, pues la física cuántica ha puesto de manifiesto que el observador altera lo observado. Entonces, ahora sabemos que podemos cambiar nuestra mente y nuestro cerebro, y además podemos hacerlo a lo largo de nuestra vida siempre que queramos. Esta es una frase del doctor Joey Dispenza, que es un neurocientífico americano, que está trabajando y dando muchísima información de cómo controlar y de cómo cambiar los programas mentales a través de la ciencia, usando la física cuántica. De hecho, viene a Barcelona, ahora en el mes de octubre, a dar un curso. Y otra frase que me gusta mucho poner, porque esto que les estoy contando no es que la gente no lo supiera, sino que la mayoría de la gente no nos lo hayamos enterado, pero, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que como saben, es el previo Nobel que tenemos en España de medicina del año 1906, decía, todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Se trata de querer, de tener voluntad, de controlar la mente, de controlar la atención y de enfocarme en lo que yo quiero. Y, de hecho, esta frase, si ustedes han ido al Ramón y Cajal, en el vestíbulo principal, cuando se sale, en la parte superior, donde están las puertas de salida, está esta frase de Ramón y Cajal. De manera que, como digo, la información existe, está por ahí, lo único que pasa es que normalmente no nos damos cuenta, pero que sepamos que la información está. Bien, entonces, de nuevo, se trata de reconocer al observador que vive en mí, lo que yo soy. Es decir, cuando yo estoy haciendo un enfoque, hay algo en mí que es lo que está enfocando, la atención. Y me puedo dar cuenta de que hay algo que está más allá, digamos, de la mente racional, porque no estoy pensando, estoy observando lo que sucede. Y, entonces, eso que vive dentro de mí, se le han dado distintos nombres. El alma, el doble, lo desconocido, bueno. Entonces, sabiendo que nada se obtiene de nada, como dice Ralph Waldo Emerson, lo único que he de hacer es prestar atención al propio flujo de la atención. Porque cuando empiezo a tomar conciencia, a prestar atención a lo que sucede, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta. Y empiezo a entender la realidad de otra manera. Bueno, yo en este tipo de conferencias se lo digo siempre, que nadie se crea lo que yo muestro. Digo, es decir, yo les estoy contando unas cosas, cada uno luego con la información, que haga lo que quiera. Que cada uno experimente, que observe en sí mismo el efecto que le produce la información que voy dando. Se trata de cada uno de ustedes, de lo que le estoy diciendo, pues vaya tontería, pues sí, pues no, pues tal. ¿Cuál es la película mental en la que me meto? Y, como digo, lo más importante es que intenten no estar juzgando lo que estoy diciendo. Porque la información es simplemente información. De lo que se trata es de discernir con lo que yo me quedo, lo que para mí es importante. El resto, ¿qué más da? Bien, hay una frase muy bonita de Walt Disney que dice, para crear lo fantástico, primero debemos entender lo real. Es decir, que tenemos que tener la atención lo suficientemente enfocada como para entender lo que está pasando, lo que está pasando dentro de mí y después lo que pasa afuera. Y entonces, desde ahí, puedo crear realmente otras realidades. Puedo crear lo fantástico. Porque es que entro en otros espacios de conciencia, de estar. Y la información llega de manera muy diferente. No es lo mismo que esté aquí hablando, pensando lo que voy a comer esta noche, que estar completamente enfocado y observando lo que está pasando y viendo lo que en mí está sucediendo con esta información que me está llegando. Por ejemplo, esto es un ejemplo que, además es antiguo, es del año 52. Es un ejemplo de cómo la biología del cuerpo humano y las creencias están relacionadas. Es un artículo que apareció en el año 1952 en la mejor revista inglesa de medicina, el British Medical Journal. Entonces, en aquella época, en el año 1952, había un médico, el doctor Mason, que era un joven y trata con hipnosis a un joven de 15 años que tenía la piel endurecida como la de un elefante. Tenía la piel llena de verrugas. Entonces, este doctor Mason, como digo, era un señor que acababa de terminar la carrera y era como que su mente estaba como poco programada en el sentido de decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es posible, esto no es posible. Aquí él me ha enseñado que esto es mentira. Es decir, él acababa de terminar y estaba muy abierto, como digo, a curar a gente, a sanar, a hacer lo que le correspondiera. Entonces, este es el doctor Mason. Aquí ya estaba mayorcito. No tengo una foto del de joven. Bueno, en cualquier caso, este es el brazo de este niño de 15 años que tenía la piel endurecida como la de un elefante llena de verrugas. El niño tenía muchos problemas en el colegio, porque los chicos se burlaban de él. Entonces, cuando él fue al médico, en la primera sesión le dijo lo que le pasaba. Y entonces, él, utilizando hipnosis, cuando el niño, cuando el paciente estaba en un trance hipnótico, el médico se concentró en su brazo y le dijo que la piel sanaría y adquiriría un aspecto sonrosado y saludable. Entonces, después de una semana, el joven regresó y su brazo parecía normal. Sin embargo, el médico Mason envió al joven al cirujano que le había tratado en vano con injertos de piel para comprobar, esto es como ya tenía el brazo después de la sesión que hicieron el niño y él de hipnosis. Entonces, descubrió que el joven no tenía verrugas, sino que lo que tenía era una enfermedad congénita letal que se llama ictiosis congénita. Esto es un paciente con ictiosis congénita, fíjense cómo tiene la espalda, como un elefante. Entonces, lo que sucedió es que al eliminar los síntomas, utilizando sólo el poder de la mente, había conseguido algo que era considerado imposible. De hecho, cuando publicó este artículo, le vinieron muchísimos pacientes para que les tratase del mismo problema con hipnosis, de este tipo de problemas. Y nunca más consiguió esta hazaña, porque ya le habían dicho que era imposible, y una parte de su cerebro ya no lo aceptaba. Nunca más consiguió sanar a ningún paciente con este tipo de terapias. Ya cuando era muy mayor lo dijo, dice, ya nunca más volvía a tener el éxito que había tenido con este primer paciente. Porque ya, de alguna manera, la información se había grabado en una parte de su inconsciente, diciendo que eso era imposible. Bien, esta es otra noticia que apareció en febrero de 2011, hay un montón de información, 2015, esto es uno de los ejemplos, en el que dicen que la meditación, el enfoque de la atención, produce cambios considerables en las estructuras del cerebro. Se está haciendo mucha investigación en el hospital de Massachusetts, y entonces han descubierto que ocho semanas de meditación cambian el cerebro. De hecho, las áreas de materia gris relacionadas con la memoria, la empatía y el estrés, se transforman de forma considerable. De manera que entrenando la mente, podemos aprender cosas diferentes y además cambiar nuestras propias, nuestros neuronas, nuestro sistema de neuronas cerebrales. De hecho, con técnicas de neuromagen, se estudian los cambios neurológicos, cognitivos y emocionales en el cerebro, asociados a la práctica de meditación, y también se mide la fisiología periférica, para poder entender cómo la práctica de la meditación influye en la interacción mente-cuerpo. Esto es una interacción, como digo, mente-cuerpo. Y aquí es uno de los resultados de la doctora Lassard, en la que se muestran áreas, diferentes áreas del cerebro. La ínsula, esta parte, y la corteza prefrontal, que es esta. Y entonces, lo que han puesto aquí es el grosor, no se ve muy bien, el espesor de la ínsula, de la corteza cerebral en la ínsula, y el espesor de la corteza cerebral, de la zona prefrontal, en función de la edad. Lo que aparece aquí, en el eje X, es la edad, y lo que aparece aquí es el espesor. No se ve muy bien. Pero, en cualquier caso, lo importante es que se den cuenta que los puntos azules corresponden a meditadores, a personas que tienen el cerebro entrenado. Entonces, lo que se ve es que, a medida que la edad aumenta, la ínsula tiene un espesor que es prácticamente constante. Mientras que, los puntos rojos son gente normal, que no meditan. Y entonces, lo que se observa es que, a medida que la edad aumenta, el espesor de la ínsula disminuye, como ven, va disminuyendo. Y fíjense, todavía el efecto es mucho más importante en la zona de la corteza prefrontal. En esta parte, se ve que los meditadores, los puntos azules, mantienen un espesor que es estándar, más o menos, y lo mientras que lo rojo va disminuyendo muchísimo, en la parte de la corteza prefrontal. Bien, entonces, como se ve, las áreas corticales son más gruesas en los meditadores que en gente que no entrena la atención. Es decir, que el cerebro cambia cuando la atención se entrena. Yo les voy a hacer también, muchas veces, dónde está mi atención, la pregunta, ¿no? Bien, entonces, todo está lleno de cosas invisibles. Tenemos que tomar conciencia de eso. Nuestra realidad está llena de cosas invisibles. De radiación electromagnética, de rayos cósmicos, ahora mismo no nos damos cuenta, pero por cada metro cuadrado y por cada segundo hay al menos 200 partículas con carga eléctrica que están atravesándonos a todos, que proceden de la interacción de la radiación cósmica con la atmósfera que produce partículas secundarias, que llegan al suelo. También nos están llegando millones de neutrinos que nos están atravesando continuamente, procedentes del Sol, procedentes de las estrellas, procedentes de otras galaxias que se miden, además, con aparatos adecuados. Estamos rodeados de aire, menos mal, que si no, no estaríamos vivos, pero no nos damos cuenta. Estamos respirando, respirando aire, pero nadie es consciente. Estamos rodeados también de lo que se llama el vacío, por ejemplo, en el medio interestelar. Estamos llenos de campos de pensamiento, de energía, de los pensamientos, etc. Entonces, lo que sabe la ciencia hoy es que en el universo hay un 95% de cosas que son desconocidas. Eso lo os voy a enseñar. Y solo conocemos el 5% de lo que existe en el universo. Y en el ser humano, esto es en el universo a través de la astrofísica, y en el ser humano, en nuestro cerebro, lo que sabemos también es que solo el 95% de lo que hay en nosotros es inconsciente. Solo el 5% es consciente. O sea que el 95% de lo que nos sucede no nos enteramos. Es totalmente inconsciente. Y solo somos conscientes del 5%. Este mapa que aparece aquí es un diagrama de cómo la ciencia conoce lo que existe en el universo, procedente de la astrofísica. Entonces, toda esta parte que aparece aquí es lo que se llama la energía oscura. Las medidas astrofísicas han demostrado que en el universo hay un 70% de energía que no se sabe lo que es, que se llama energía oscura. Y esa energía tiene que existir para poder mantener el universo en equilibrio, para que exista el universo. Y además hay un 25% de materia oscura, un tipo de materia que no brilla, pero que tiene que existir para que las galaxias y todas las estrellas puedan existan de manera estable, como existen. Y solamente el 5% es lo que conocemos. Es decir, la materia normal, la luz electromagnética, los neutrinos, las partículas elementales, pues todo eso solamente es el 5%. Y el resto, como digo, es energía oscura y materia oscura, que no sabemos lo que es. De manera que nos queda muchísimo por conocer, como ven. Estos son resultados, como digo, actuales. Y respecto de la mente humana, lo mismo. Los neurocientíficos han descubierto que entre el 97 y el 99% de nuestro comportamiento se encuentra bajo el control de la mente subconsciente. De manera que si la mente consciente es el piloto y la subconsciente el piloto automático del coche, cuyo comportamiento está programado por la educación, solo entre el 1 y el 3% de lo que pensamos, hablamos o hacemos, lo controlamos conscientemente. El resto está controlado por los programas que llevamos grabados. Ahí en las neuronas y en el cuerpo. Pero la buena noticia es que sabemos que los que no sabemos, sabemos que eso sucede, porque antes ni siquiera nos habíamos enterado, ¿no? Y de hecho el hombre participa de dos realidades, una consciente y otra inconsciente. Una externa y otra interna. Una racional y otra irracional. Y de hecho el entrelazamiento de la realidad consciente e inconsciente es parte integral de la experiencia de la totalidad humana. Somos todo lo conocido y lo desconocido. Lo que pasa es que lo desconocido nos da mucho miedo. Algunos van a ver películas de miedo para que les produzca así y tal, pero en general, como digo, esto es lo que sucede. De hecho en nuestra sociedad el conocimiento del mundo interno, lo inconsciente, se ha olvidado y de hecho se rechaza. Entonces el individuo ahora mismo está indefenso, miedoso ante cualquier experiencia psíquica que la mente racional no entiende y la niega. Entonces siempre lo más importante es saber dónde está mi atención, ¿no? Este es un meditador, tiene la mente en blanco, presente, mientras que el que no medita, bueno, ahí tiene la lista de cosas que tiene que hacer, ¿no? Siento mi cuerpo, estoy sintiendo mi cuerpo sentado en la silla, aparte de lo que estoy escuchando. ¿Tienen parte de la atención en el cuerpo? Porque la atención, como digo, es energía y la cantidad de energía que tengo es limitada y la pongo en donde está mi atención. Somos un campo de energía, cada uno de nosotros. Bueno, parece que es tiempo de empezar a cambiar, ¿no? De cambiar nuestra actitud. Bien, entonces se trata de integrar todo lo que soy, lo consciente y lo inconsciente. Otra noticia. El estrés produce inflamación en el cerebro. Estamos sometidos a un nivel de estrés feroz, todos nosotros, en esta sociedad en la que vivimos. Y entonces esto es una foto de las neuronas de una persona que no tiene estrés, esto sería un astrocito, y esta es una persona con estrés. Si se dan cuenta, lo que sucede es que las neuronas de este señor, los astrocitos, están inflamadas, de las personas con estrés. Un estudio reciente ha demostrado que va a ser una de las patologías más importantes de los seres humanos para el año 2030. Y la Organización Mundial de la Salud está teniendo muchísima intención de llevar la atención al tema del estrés. Y luego, además, hay otra cosa interesante que se ha descubierto, es que dentro del cerebro tenemos unas neuronas, que son lo que se llaman las neuronas espejo. Y en nuestro cerebro esas neuronas espejo reaccionan tanto al observar una acción como cuando la hacemos nosotros mismos. Es decir, que en nuestro cerebro está lo que yo hago y lo que hacen los demás. Mi cerebro es una imagen del exterior, no solamente de lo que llevo dentro. Eso es lo que es el último descubrimiento, como digo, de las neuronas espejo, que se ha hecho hace como 10 años aproximadamente. De manera que podemos decir que vivimos dentro inconscientemente y vivimos fuera, casi inconscientemente. Y de hecho no nos damos cuenta de cómo nos afecta al entorno, porque es que el entorno también es nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es el mundo material? Vamos a meter un poco más de información. Bueno, pues el mundo material y el cuerpo físico, que percibo por mis sentidos, no son más que uno de los aspectos de lo que llamo realidad. Porque, como digo, todo está lleno de cosas invisibles. En el pasado se pensaba que el hombre estaba, el mundo estaba compuesto por cuatro elementos fundamentales. El fuego, el aire, el agua, la tierra. Sin embargo, hoy sabemos que estos cuatro elementos no son fundamentales, sino que están formados por otro tipo de unidades. Y de hecho lo que sabemos ahora, que es lo que ha demostrado la física cuántica, es que la materia está formada por átomos, por energía, por espacio, por tiempo, por información. Y claro, Einstein dijo, la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas. Y como una regla general, se pueden expresar en un lenguaje comprensible por todo el mundo. Es decir, que de lo que se trata es de incorporar esta información sin tener ningún miedo, porque, como digo, esto lo puede entender cualquier persona. Y de hecho, la explicación o comprensión del mundo ha ido cambiando con los tiempos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Creando diferentes sistemas de creencias. Sistemas de conocimiento, de explicaciones. Y de hecho, la ciencia misma es un sistema de creencias en evolución continua, basada en el método científico. Pero es un conjunto de paradigmas. Es un paradigma. Un conjunto de creencias. Por ejemplo, dos visiones diferentes de la gravedad. Como ustedes saben, Newton, en el siglo XVII, descubrió o propuso la teoría de la gravedad, en la que decía que el espacio y el tiempo son entidades separadas y mutables, que es lo que nosotros entendemos ahora por espacio o por tiempo. Y además decía que la fuerza de la gravedad actúa de manera instantánea haciendo que todos los cuerpos se atraigan. Como cuando cayó la manzana y se le ocurrió la idea que dicen los libros. Esta es la idea de Einstein en el siglo XVII, XVIII, de lo que es la gravedad. Como ustedes saben, posteriormente, en el siglo XX, Einstein, siglo XIX-XX, decía espacio y tiempo son entidades relativas. Están entrelazadas en una malla. Lo que existe es lo que se llama el espacio-tiempo. No existe el espacio y no existe el tiempo separado, sino que lo que existe es una entidad conjunta, maleable, que es el espacio-tiempo. Y según él, la gravedad es el campo que resulta del movimiento de los cuerpos a través del espacio-tiempo curvo. Lo que existe es una malla espacio-temporal y la gravedad resulta de la deformación que hace la masa de los cuerpos en esa red espacio-temporal. Como ven, son dos visiones distintas, dos formas distintas de explicar el fenómeno que llamamos gravedad. Y es que todo depende del significado que uno quiera dar a lo que sucede. Vamos a ver, ¿qué símbolo es este? Vale. ¿Y si añado A y C? Depende, ¿no? Está claro esa letra B, ¿no? Vale. ¿Y qué ocurre si le añado 12 y 14? Bueno, pues está claro, es el número 13, ¿no? ¿Y qué ocurre si añado y si hago esto? ¿Qué ocurre? Pues está claro que es una B y el 13, ¿no? Pero en función del contexto, la persona entrenada, la que reconoce el símbolo de manera instantánea e inconscientemente, ve un significado en una forma que no tiene significado, esto es una forma. Y entonces hay un contexto social, un consenso que ha dicho, vale, esto lo voy a llamar B y esto lo voy a llamar 13 o lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, tengo que saber de lo que estoy hablando porque si no, me da igual, no entiendo. De hecho, hay interpretaciones diversas y de hecho, habrá personas que ni siquiera sabrán interpretar esto, estos símbolos. ¿Por qué? Porque no saben leer, a lo mejor, o porque son de otra cultura que utilizan otro tipo de alfabeto. Entonces, si no conocen estos símbolos, no lo van a entender. Luego, ¿esto qué me está diciendo? Pues que todo depende. El significado que yo le doy a las cosas depende. Depende del contexto. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta para no entrar en peloteras o en discusiones con gente que muchas veces no tienen sentido porque todo depende. Porque es que no sabemos lo que el otro nos está diciendo, no nos enteramos. Muchas veces no nos enteramos de lo que nos dicen y se montan las de Dios escrito como ya saben, ¿no? Sí. Entonces, es una forma de ahorrar energía. O sea, yo se lo digo para que no se gasten tanta energía emocional. Entonces, como he dicho, la ciencia se basa en el método científico que consiste en observar, en experimentar y en sacar conclusiones, que son las leyes. ¿Vale? Y entonces, esto se refiere al mundo externo. Pero esto también se puede hacer con el mundo interno. En el método científico yo puedo aplicar el estudio del mundo interno al hombre, a su energía mental. Y de hecho, como ustedes saben, los yoguis, los místicos, Jung, han observado y experimentado y comprendido cómo funciona el interior del ser humano y su psiquismo. Y nosotros también podemos aprender, entender, experimentar si lo intentamos. Pero tenemos que darnos cuenta de qué es lo que llevamos en la psique, qué llevamos grabado. Para eso tenemos que estar muy presentes, para ver qué es lo que me sale cada vez. Porque es que no nos damos cuenta. Yo puedo usar el método científico para trabajar sobre mí mismo, para conocer lo que llevo de programa. Lo que pasa es que, claro, es un trabajo. Continuo. Bien, entonces, la física cuántica, como digo, se estableció en estos 30 años, entre 1900 y 1930, se establecieron todas las ideas de la física cuántica, en solamente 30 años. Y lo que puedo decir es que hasta hoy las predicciones de la física cuántica han sido siempre correctas. Toda la tecnología actual, los ordenadores, la televisión, el ADN, el efecto túnel, las telecomunicaciones, todo está basado en la física cuántica. Y de hecho, un tercio de la economía mundial moderna, depende de los dispositivos basados, como digo, en las leyes cuánticas. Y la verdad es que las leyes cuánticas hacen referencia a cosas muy raras. Porque, por ejemplo, la física cuántica me dice que la raza humana cabe en el volumen de un torrón de azúcar. todos los cuerpos de los humanos, que hay 7.000 millones de personas, la física cuántica me dice que podría meterlos en un torrón de azúcar, en el volumen de un torrón de azúcar. Ya sé que es muy raro, luego veremos por qué. Y otra cosa que me dice en cada respiración, en el aire quinalo hay algún átomo que respiró Einstein, Marilyn Monroe, Jesús, porque la Tierra es un sistema cerrado y todo se recicla. Entonces, puede suceder que en un momento determinado respire y diga ¡Anda, mira un átomo de la Marilyn Monroe! A lo mejor, ¿no? O bueno, que incluso me mire mi mano y diga ¡Anda, un átomo que estuvo en la nariz de un elefante de hace 5.000 años! Puede suceder, todo se recicla, ¿no? La Tierra recicla todo el material. Bien, otra cosa extraña, un átomo puede estar en varios sitios a la vez, el equivalente de que yo pueda estar en Múnich y en Madrid a la vez. Estos son resultados cuánticos que se están midiendo en laboratorios continuamente. De hecho, si una ama de casa fuera una ama de casa cuántica, si pudiera poner el cerebro cuánticamente, pues podría llevar a los niños al colegio, hacer la comida, ir de paseo, irse a la peluquería, etcétera, 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 pero claro, hay que plantearse el entrar en ese mundo cuántico, ¿no? Donde esas leyes suceden. Otra verdad, pues que hay líquidos que se mueven hacia arriba y se derraman, como por ejemplo este lelio superfluido, lo ponen en un contenedor en ciertas condiciones y entonces va para arriba y se sale del recipiente. Es una propiedad del helio superfluido. Como digo, son cosas muy raras y es que de hecho en la física cuántica es el conjunto de ideas más revolucionario del comportamiento del mundo microscópico y se refiere a tamaños del orden de 10 elevado a menos 9 centímetros, que es el tamaño de un átomo, y a tiempos del orden de 10 elevado a menos 9 segundos, es decir, los electrones se están moviendo en esta escala de tiempos y en estos tamaños. De hecho, a escalas muy pequeñas aparecen las leyes cuánticas, que como digo, parecen muy extrañas a nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, lo grande está hecho de lo pequeño. Mi cuerpo está formado de átomos y los átomos, como digo, están sujetos a las leyes cuánticas. Entonces, el mundo material, como digo, está hecho de quarks eventualmente, que son las partículas de los núcleos. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿y entonces quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sí, estamos hablando de los átomos que forman moléculas, que forman los músculos, que forman los epitelios, que forman todos los sistemas del cuerpo para dar lugar a un organismo, a un niño, por ejemplo, en este caso. Pero claro, resulta que es que yo estoy en la tierra y yo me como las aves, o sea, están los átomos, las moléculas que forman mi cuerpo, pero es que las aves, los animales que están en la tierra están formados por las mismas cosas y yo me las como, el aire, los animales, las plantas. Entonces, ¿no soy yo también la tierra? No soy lo que me alimenta, lo que bebo, lo que respiro, mi cuerpo, ¿de qué está hecho? De tierra, de los componentes de la tierra, aparte de átomos, moléculas y demás, ¿no? Pero la tierra no está sola, la tierra está formando parte del sistema planetario del sol, formamos parte de lo que se llama el sistema solar. Es decir, la tierra está unida al universo, está unida, hay un equilibrio perfecto en el movimiento de todos los planetas del sistema solar, perfecto es el equilibrio. Cualquier desviación sería una catástrofe. Entonces, la tierra está unida también al universo y yo estoy en la tierra, ¿no? Bueno, estas son cosas que suceden, ¿no? Cuando uno piensa. Entonces, uno llega a la conclusión de que es que lo que llevamos realmente es la historia del universo, toda la historia del universo grabada en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque una visión es que los átomos que forman la materia, según ha descubierto la astrofísica, se forman en las explosiones de estrellas que se llaman supernovas. Los elementos pesados se forman en las supernovas. Y con el polvo que resulta de las explosiones de supernovas se van reciclando los materiales y dando lugar a sistemas solares, como por ejemplo el nuestro. Y como digo, mi cuerpo está hecho de los átomos de la Tierra. Luego, bien, el modelo de Bohr que habla de los átomos me dice que lo que hay en un átomo es una parte central que es un núcleo y electrones que se están moviendo en torno al núcleo. Ese es el modelo de Bohr. Es un átomo con dos electrones. Esto no está a escala, es un modelo, es un... Entonces, en este movimiento los electrones están subiendo y bajando entre las distintas órbitas. Fíjense que el movimiento de los electrones está continuamente interaccionando con fotones, con radiación electromagnética. Entonces, el movimiento electrónico, que son cargas negativas que se están moviendo en torno al núcleo, están continuamente creando y desapareciendo, haciendo que desaparezcan fotones, luz. La materia está continuamente interaccionando con la luz. Lo digo para que piensen que materia y energía, bien, aparte de que son lo mismo como demostró Einstein, pero hay un diseño en la estructura de los átomos que la mente humana ha podido entender y que nos está permitiendo desarrollar la tecnología que estamos desarrollando. Y de hecho, toda la materia está hecha de átomos, lo que pasa es que, bueno, es un dibujo, aquí está el núcleo, los nucleones dentro del núcleo son neutrones y protones y a su vez están formados por otras partículas que se llaman quarks. Bien, y entonces por fuera están los electrones. Los tamaños son muy pequeños, no voy a entrar ahora, pero lo que está claro es que un nuevo paradigma para entender lo que es la realidad es absolutamente necesario. porque de hecho, como digo, las leyes cuánticas se aplican a todas las partículas, tanto fotones como si fuera materia, es decir, al perro y a la señora conduciendo están hechos de los mismos átomos que están formadas las estrellas o que está formado mi cuerpo o que están formados los nanorobots o que está formada la Tierra o que está formada la galaxia en la que vivimos, la galaxia, la vía láctea. Es decir, las leyes cuánticas se aplican a todas las estructuras materiales conocidas. ¿Dónde está mi atención? Ya me... Es importante que mantenga una parte de la atención en mi cuerpo. Y de hecho, los átomos forman el mundo material. Pero es que el mundo material se nos presenta de diferentes formas. Por ejemplo, como líquido sabemos ahora que el agua está formado por moléculas de H2O. Es el mismo elemento con distinta apariencia, por ejemplo, ahora en el hielo. El hielo parece muy diferente del agua, sin embargo, es la misma materia, los mismos átomos. Y las nubes o el aire, cuando tiene agua, las nubes son de vapor de agua, pues también están formadas de lo mismo. Son lo mismo, con diferentes formas o diferentes maneras de que mi cuerpo perciba estas moléculas de agua. Luego, es importante que me dé cuenta que es el mismo elemento con distinta apariencia y que no veo el aire, pero existe. Porque sin aire, como sabemos, no podemos vivir. Y con relación al agua, ya sabemos todos que el agua es el elemento más abundante que hay en la Tierra. Bueno, pues es la molécula de H2O. Bueno, pues también sabemos que el 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Posiblemente Marte en el pasado lo estuvo, pero ahora no. Pero es que sucede que curiosamente el cuerpo humano, las células, tienen de un 65% a un 75% de agua. que curioso, la estructura global de la Tierra y del cuerpo humano tiene las mismas proporciones de agua, en torno al 70%. Curioso, ¿no? Y el agua es una gran parte de la Tierra, como digo, como el cuerpo. Pero es que se ha descubierto ahora que el 50% del agua de la Tierra se formó antes de que existiera el sistema solar. el 50% del agua que hay en la Tierra se formó antes de que existiera el sistema solar, antes de hace 4.500 millones de años. Es decir, que el 50% del agua, esto se ha publicado en la revista Science el año pasado, el 50% del agua que hay en la Tierra es de origen extraterrestre y de hecho extrasolar, como digo. De manera que el agua de mi cuerpo es muy, muy viejo. Tiene más de 4.500 o 4.600 millones de años y además procede del medio interestelar. O sea, que vete a saber en qué región del universo se formaron las moléculas de agua que hay en mi cuerpo. Esto es un descubrimiento que se ha hecho el año pasado, no me lo estoy inventando. Bueno, entonces la información está grabada en el mundo material como he dicho antes en forma de leyes que da lugar a diferentes estructuras como por ejemplo la molécula de agua, el bicarbonato sódico, el ADN. Yo no veo estas estructuras pero existen y de hecho la ciencia me dice que existen porque nos hemos inventado una forma de poder entender. ¿Y cuál es el tamaño de un átomo? Bueno, pues el tamaño de un átomo para que se hagan ideas que a la humana es lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí en el centro del estadio Santiago Bernabéu tenemos el núcleo. El núcleo sería del tamaño de un alfiler y los electrones que he enseñado antes se están moviendo en torno al núcleo por esta parte externa. Esto es el tamaño de un átomo a escala real si lo pasamos a nuestras dimensiones. ¿Vale? Recuerden que el estadio Bernabéu tiene 200 metros de largo por 100 de ancho o sea que es un volumen muy grande los que hayan estado lo habrán visto ¿no? Entonces claro la pregunta es ¿qué hay en el inmenso espacio del átomo? ¿Vacío? ¿Y qué es el vacío? Claro esa es la pregunta y luego la pregunta es si los átomos forman mi cuerpo ¿estoy yo tan vacío como los átomos? O sea es que es una cosa muy rara ¿no? ¿Siento el vacío que es mi cuerpo? mi cuerpo está formado por átomos mis átomos están formados de vacío y yo estoy aquí sentado en una silla creyéndome que soy muy sólido que no me muevo que todo está aquí que todo está muy bien y además es que no solo nos damos cuenta que estamos viajando en una nave interestelar que es la Tierra la Tierra se está moviendo a unas velocidades impresionantes a 200 kilómetros por segundo no nos damos cuenta pero eso está sucediendo ahora mismo ¿no? O sea y como digo hay cosas muy raras bueno voy a decirles esto y casi lo voy a dejar ya para no entretenerles más las leyes cuánticas me hablan de lo que se llama la dualidad onda-partícula y es que en el mundo cuántico las propiedades de las partículas se difuminan es decir no existen puntos un objeto se comporta como una onda y una onda se comporta como un objeto esta es una de las leyes de la física cuántica otra de las leyes es que las partículas materiales atraviesan paredes es decir así como en el mundo nuestro macroscópico si yo tiro una pelota contra una pared no va a pasar nada se va a rebotar pues en el mundo cuántico las partículas cuánticas no tienen problema atraviesan esta pared sin ningún problema esto es lo que se llama el efecto túnel de hecho la radioactividad se explica precisamente por efecto túnel otra cosa es que los objetos pueden estar en varios sitios a la vez de hecho sucede los electrones pueden estar en varios sitios a la vez y hay otra propiedad muy curiosa que es lo que se llama el entrelazamiento y es que las partículas cuánticas cuando se preparan en ciertos bajo ciertas condiciones poseen una especie de telepatía de manera que si yo hago pregunto a una algo la otra instantáneamente lo sabe aunque esté en el otro lugar del universo aunque esté en la otra punta eso se llama como digo entrelazamiento y de hecho es que en el mundo todo lo muy pequeño nuestros conceptos de espacio y tiempo no tienen sentido en el mundo cuántico el tiempo y el espacio no tienen sentido bien entonces lo que ocurre es que en el mundo cuántico lo que existen son probabilidades de presencia de los objetos microscópicos en estudio eso es lo único que podemos saber y de hecho la física cuántica es una teoría es una teoría que es nuestro modelo estándar para describir el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas y como todas las teorías tiene un formalismo matemático y una interpretación de ese formalismo ¿vale? y entonces aunque el formalismo se ha aceptado durante más de 80 años la interpretación es controvertida todavía se sigue debatiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!